El Perino consagró a los días martes para hacer gala de su singular sentido del humor. Esta vez el blanco fue Monseñor Fresno y el Acuerdo Nacional. Ah, ya, ya. Hay una... ¿Ustedes han visto una serie de televisión que se llama El Chapulín Colorado? El Chapulín Colorado es muy buena persona. Se me fijaron que siempre hace cualquier cosa que le digan. Aquí parece que pasó lo mismo, así que por eso no lo leyó. ¿Usted lo leyó? No.